Buenas noches otra vez, ya estamos en la tercera parte de la feria Juárez, aprovechar esta visita Y aquí al pie, al pie de la famosa rueda de la fortuna que yo creo que viene siendo de los juegos menos peligrosos O de los menos intrépidos, verdad, no se ve tan duro, aunque quien sabe si te comes unos elotes con unos hot dogs y luego te subes No creo que, no creo que sea, ah mira están poniendo, no te animas a ponerte un tatuaje aquí o que rollo no Un tatuaje de que dice, tatuaje de, ah te dura de 4 a 5 días Fíjate que yo siempre cuando veo que no le ponen el precio a algo, pienso que puede estar caro, porque no está exhibiendo exactamente los precios Fíjate que no tengo idea, porque yo, bueno una vez si me hice un tatuaje, pero aquí mismo en la feria Dice en la noche, está caído, mira, como 10 pesos, no, mira Está caído, a ver pues vamos a Ah, sí es cierto Pero dice que, dice que de a 10 pesos se me hace súper barato Oye, ah, no, buenas, buenas noches Estamos en vivo para YouTube para 17 países Oye, está bien barato, como que 10 pesos el tatuaje Sí Tennos confianza, no te preocupes No, dinos como te llamas No, no, está bien Es que nos queremos hacer un tatuaje, no nos vas a atender O, nos queremos hacer varios tatuajes Ah, ok Le vamos a invitar un tatuaje a algunas personas, si se lo vas a hacer, va Pero, ¿10 pesos? Sí ¿Neta? Bueno Oye, pues que, pues sí, que 10 pesos 10 baros Oye, ahorita, a ver si no, bueno, ni modo A ver si no me critica la gente por andarla sacando sin que quiera Pero, pues no, ya no la entrevistamos, solamente no quiso y Mira, estas Se ven ¿Sabes qué pasa? Ahí te va mi percepción El otro video que estuvimos intentando encestar canastas Y solamente encestamos una Hay más gente Si se fijan, hay más gente Porque los aros se ven más anchos Tiene mucho que ver que la gente piense Que está más fácil Por ejemplo, acá Los aros son menos anchos Y no se forma la gente Mira, el compa les tiene que estar Preguntando a la gente O incitando a que la gente vaya Y enceste Pero Nadie se le forma Porque están Muy pequeñitos Parece ser Como que se le está durmiendo al compa ahí Como se dan cuenta Algo que ya sabíamos Pero que queremos que la gente sepa Es que la gente que viene a la feria a vender O sea, los locatarios No son gente La mayoría no son gente de Juárez La mayoría no Ya vimos que vienen de Puebla De Veracruz Del Estado de México O sea, rentan un espacio aquí Y luego pues a A venderse a D-Show Mira, acá también los tatuajes A 10 pesos En serio, si la encontrar Ah no, mira Acá se son varios precios Fíjate Acá se tiene diferentes precios Acá hay desde 70 50 Hasta de la Virgen de Guadalupe hay No, no habrá uno De los rayos del Necaxa Me quiero poner uno En el corazón De los rayos del Necaxa Pero no Ah mira Están Hay de diferentes precios Apenas les iba a mencionar yo De la utilidad De cada Digo, de la Sí, de la utilidad que sacan Al darlos tan baratos Al parecer sí Al parecer sí Y yo creo que ahí sí Esos sí están al alcance Al alcance de cualquier persona Oye, lo que me doy cuenta Algo bien interesante Es que no a toda la gente Le gusta aparecer O sea, hay personas que sí Pero no a toda la gente Les gusta aparecer en cámara De eso de los Ah bueno, los vendedores Como que sí, verdad Como que Hasta robándose cámara Entre ellos y todo Aquí Sergio lo sigue deleitando Con las imágenes No se ven cara Las palomitas Pero están pequeñitas Muy pequeñitas Pero Pues Sí, matan La solitaria ¿Qué maestría para tomar El rifle De la De la Femina ¿Qué maestría para tomar El rifle? Acá se ve como más Como más de francotirador ¿No? 10 balas por 30 pesos Órale Son como Son como del paintball ¿Verdad? Ah sí, es paintball Oye yo acá Ahí dice paintball Y yo No lo había visto ¿Qué es eso? ¿Se encasquilló o qué? Ven a Oye nos van a La imaginación La imaginación ¿Nos van a censurar Por mostrar eso? No No sé Oye extraño Al de las cobijas ¿No? Al que de las cobijas Que anda Que lleves tu cobija ¿Dónde andará? Al que de las cobijas Que van a censurar ¿Qué es eso? Mira vamos Con tanto Hasta Bob Esponja Estamos viendo Bob Esponja Por allá En el horizonte Vamos a ver ¿Cuál es el valiente Que se atreve a venir A la feria Con la esposa Y cuatro o cinco niños Para que todos coman Y todos se diviertan Y todos consuman Los jueguitos Creo que los jueguitos Son gratis ¿Verdad? ¿No? ¿No? O sea Me refiero así A los de la Burrera de la Fortuna Y ¿No? ¿No? Ahorita preguntamos Bueno Hay demasiados Puestos de De tatuajes Ya nos estamos Fijando Bueno pues La tradicional Disquecasa Del terror Y ahí Yo sé que es una locura O sea No lo vamos a intentar ¿Verdad? ¿Pero tú crees Que nos dejen Entrar y grabar Ahí? Tarea suave Que sí Pero lo dudo No Sacamos ahí Los trucos Y luego aparte Nos puede pasar algo O sea Nos pueden Robar los micrófonos O tirar O no sé No, no Mejor no El equipo es caro Mejor no Sergio O sea Ahí tienen Una Una gata Que le gusta El mambo Estamos ya En uno de los De los Extremos Ah sí Sí Como Como lo que tenemos En el estado De Chihuahua ¿Verdad? Como en el En San Francisco De Loro Me recordó No me daba el dato La mente Pero en San Francisco De Loro Hay Este tipo De carritos pendientes De un alambre Muy bien Se siente Increíblemente Fresquezón Y Todavía no se llena tanto Se ve todavía muy muy accesible, todavía puedes este, todavía puedes caminar, todavía puedes caminar estamos por el lado más, este el lado más desahogado, el lado más desahogado del lugar, donde está, que dice Crazy Mouse a veces cuando estoy en la feria que no vengo mucho, eh, pero me da la sensación como de, yo soy un poco descoordinado para saber dónde ando y me siento como que hay muchos lugares por los cuales de repente ya pasé, pero no me he dado cuenta, esa es la sensación que de repente me, que de repente me ocurre pues, no sé cuánto dure la feria, pero siempre la gente juarense bueno, habemos de todos lados, eh, pero aquí la gente se se aglutina, y pues es un momento de fiesta, yo creo que esto se va a poner en efervescencia, como a las 10 de la noche, porque hoy es día de Grupo Frontera, aquí no habíamos estado, ahí acaba de acaba de encestar una de tablerito este se me hace más fácil no lo voy a intentar, ya lo intenté en el otro y fue uno de tres pero aquí se me hace más fácil, mira inclusive creo que se ganó un mono, mira le están dando un mono y el vato va a tirar, mira caray como que como que no le atinó ni al tablero no, está muy la dama tiró mejor, eh bueno, ya va afinando pero no, no no exactamente y si hay mucha gente que se hace los tatuajes recurriendo, yo creo que a lo súper súper barato que puede estar no sé cuánto tiempo tarda en hacerte el tatuaje ya habíamos pasado por aquí yo sé y llaman 11 muy bien muy bien Sergio ah mira qué bonita camisa de la playera esa oye esa como para traerla un 16 de septiembre Sergio en la escuela mira no tampoco no esa no sé como llame blusa o qué será mande a ver vamos a esperame buenas tardes qué bonita está tu blusa dónde la adquiriste o qué quiere decir en línea mande la compré en línea perfecto estamos en vivo para 17 países algún saludo que quieras mandar a todos los mexicanos oye eres la única que trae esa playera a la mujer le gusta ser como única definitivamente eres única claro cuánto te costó y así de pura no me acuerdo la verdad no me quieres decir más bien no me acuerdo pero es en esta página está súper original la página está muy original nunca habíamos visto nada parecido y se ve muy bien perfecto muchas gracias algún saludo para alguien cámara libre con chavo y sergio pueden suscribirse cámara libre en youtube cámara libre ahí vas a salir pues sí estamos ya ahora sí saludos a todos siganle dando likes a nuestros videos vamos a tratar de pasar esta trilogía esta trilogía de videos así como fue Rancho Napra sergio que es el que se encarga de ello lo hará probablemente hoy por la noche y a lo mejor en el transcurso del día de mañana ya esté por completo ese video y los saludamos y nos despedimos y les decimos gracias gracias por vernos y esto fue cámara libre con chava y sergio